Vídeoclip guardado. Vámonos, pasito al frente. Hay nadie aquí jugando ¿no? Ahora paren el esquile de Juvenu. Vamos a ver tirado. Están guapas las carreritas, amé Están guapas, están guapas Esta me hacía yo si era de vuelta de punto a punto Punto a punto creo Look to all right Allá atrás está, no? Vámonos, hay que cobrar una rompita Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vámonos, 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 que fácil No muevo armando Vamos, hay que dar salto larguito, hay que dar salto larguito por aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!